Y nadie no nos quería dejar entrar. Y yo decía, wow, qué loco. Fue precisamente cuando habíamos declarado ir a ese sector a invadir con el amor. Y yo me acuerdo que, como la gente no nos dejaba entrar, pues decidimos llevar tarjetitas con versículos. Entonces a mí, yo soy bien creativa y yo compré Interscard y lo que es, le compré unos cegitos y le ponía maquinillas. Fue como eran tantas. La cosa fue que nosotros entregamos, fuimos a una casa y como no nos dejaban entrar porque eso se regó como bólvora, pues lo que hacíamos era, pues llevábamos la tarjetita. Hola, ¿cómo está? ¿Para qué lo dejamos de celular? ¿A qué le dejamos esto? Para cuando tenga tiempo lo leen. Ustedes me pueden creer que al año, al año, nosotros, en los urbanizaciones se hizo una célula de estudios bíblicos. Hicimos primero la invasión de amor para evangelizar y luego había una casa donde iban a organizar el estudio bíblico porque queríamos que fueran allí. Y apareció al año un varón con una de las tarjetitas y dice, yo estoy aquí porque yo soy pregual de esta tarjeta. Y en todos los momentos, yo andaba con él en la cartera y aquel varón, me acuerdo que era católico, identificó cómo la palabra a él le cambió la vida. Aquella vida nunca se convirtió. Pero yo sé que, digo, en el tiempo que estuvimos, pero yo sé que aquella vida que lo impacta por aquella palabra nos corresponde proclamar. A Dios le corresponde la tarea de que se convierta. ¿Ok? O sea que, no crea que porque la vida se quedó ahí, ay, yo sigo viendo el deambulante en la luz. Usted lo sigue viendo, pero hay una semilla que en su tiempo dará fruto. Yo quisiera ministrarle un deambulante y no verlo más. Pero ese es su modo de vida. Ese es su vida. Ese es su trabajo, como el que había los carros. Parece que dijo, se metió, pero estaba ella, ¿verdad? Y se le dio al Señor con él. Así que, no escatime en el tiempo. No escatime. Y hable, siempre hable. Es difícil y no se contesta rápido. Y nosotros somos dados a eso. Hacen una pregunta de brutal y tú, pues sí, pues no. No. O sea, las preguntas difíciles requieren un tiempo. ¿Ok? No se invente, no se saque barajas de la manga. En el Evangelio. Si no la saben, no la contesten. Pero no vengan a inventar. ¿Saben? Como hay gente que mezcla dos refranes. Ustedes han visto como el chavo que mezclaba dos refranes y hacía uno. No venga a mezclar el símbolo. No venga a inventar cosas que no están en la palabra. ¿Ok? Así que, es importante que la pregunta difícil, si usted no lo sabe, usted dice, pues ¿sabe qué? Si usted me permite. ¿Verdad? Si es casa por casa. Si usted me permite, yo puedo venir el sábado que viene y le voy a tener la respuesta. Y usted aprovecha ahí. ¿Verdad? Pero no invente cosas que no sepan. ¿Por qué? No es la idea. Recuerde siempre, el éxito de justificar es simplemente tomar la iniciativa y compartir en Cristo y en el poder del Espíritu Santo dejándole un resultado a Dios. ¿Ok? Continuamos. Nunca discuta, su misión es proclamar las buenas nuevas, no ganar una discusión. Evangelizando, nunca usted va a ganar una discusión. O si gana la discusión, perdió la vida. Y yo prefiero ganar la vida. Así que usted deje que esa persona, yo, he tenido experiencia evangelizando de gente que ha tenido experiencias tan terribles en la iglesia, que a uno le da ganas llorar con la persona. Porque le han pasado el calentíla por encima. Entonces están tan heridos y están tan amargados y tan terribles, pero lo que dice es esto. Entonces, no se ponga a decir, pues ese fue el pastor ese que usted tenía, que era un pillo, pero no todos los pastores son pillos. No empieces con esas bandas. No pierdes tiempo, ¿verdad? Yo quiero ganarme la vida. Vamos a dejarla y decirle, mira, yo lamento mucho lo que ocurrió. Eso no se te puede quitar, yo quiero ganar por ti. O sea, ¿verdad? No trate de razonar, de entregar la deficialidad de la persona. A veces uno va con gente que, bueno, que es bien brillante, o gente que está bien herida. No se ponga. No vale la pena. ¿Verdad? Porque queremos y ganan la vida. Ok, continúo. No trate de razonar dentro del área de la deficialidad de la persona. Trate de conducir a la persona lo más rápido a las cuatro leyes espirituales que ya sabemos cuáles son. ¿Verdad? Dios te ama, o al 3.16. Todos somos destituidos de la gloria, de la, todos somos, de la, es decir, de la gloria del reino de Dios. En que esto está en Romanos 3.23. Tercero, hay solamente un mediador que es Jesús, ¿verdad? Y hay cuatro, al yo aceptarlo, lo voy a competir en hijo de él. Son cuatro leyes. Vamos a tratar, ¿verdad? De dentro de lo que nosotros hagamos como evangelizar, se tiene que traer el plan de salvación. Trate de conducir a la persona lo más pronto, lo más rápido posible. Bien, el llamado es indispensable. A veces ministramos bien brutal. Tenemos una persona ahí llorando. Tenemos una persona reconociendo su condición. Y lo que hacemos es, bueno, que Dios te bendiga. Tenemos que hacer un llamado, ¿verdad? Y ese llamado es para qué? ¿Y para qué esa vida confiesa Jesús? Porque si no, hay vidas que te dicen, ay, yo la hago en mi mente. ¿Verdad? La invitación a recibir a Cristo y confesarle como salvador es darle oportunidad a la persona que decida. No debe ser bajo coerción, sino en la libre decisión. Mire, no hay nada más terrible que usted obligar a una persona que pase al frente. A mí eso me pone mala. Ustedes han visto gente que están haciendo un llamado y empiezan. Pasa, pasa. Y empiezan. Y lo llevan. ¿Verdad? Yo he visto gente que ha aceptado al Señor, pero es por salir de la persona que la tiene y al lado. Yo creo mucho en la intercesión. Y yo creo mucho en que Dios ablanda. ¿Tú sabes cómo la olla de esta que ablanda a la bichuela? La presión. No, no había presión. No, no había presión. ¿Verdad? Pero nunca obliga a una persona a aceptar el Señor. Usted es persuada y usted, ¿verdad? Pero, por favor, con respeto. Hay gente que pasa en el frente por salir de al lado. Yo he visto gente de a todo corazón. El Señor llamando. Eso a veces lo hace, ¿verdad? Dime, Jorge. Yo traje a mi suegra y yo le hice una invitación y la traje. Y el pastor le estaba predicando y yo la conozco a ella. Todo lo que abrió su pastor era palabra para ella, completamente todo. ¿Cuál fue? Hicieron el llamado y ella no fue levantado y yo le dije, si era para ella, yo entiendo que es para ella. Y yo algo, yo quería, recuerda y levantarla. Y algo me decía, no, no lo hagan, yo empecé a orar y orar y orar y orar. Y el pastor me dijo, si no quieren venir a mí, alza la mano y yo, ya alza la mano. Y cuando miro para el lado, ya tiene las dos manos, yo de Asia. Y aceptó al Señor. Y poco a poco yo he ido viendo que han habido cambios. Y en su caso, ya no había más que excluirla. Claro. Entonces tú acompañándonos. Pero yo creo que eso es algo que uno debe pedirle direccionarlo. ¿Verdad? Pero mira que interesante. ¿Verdad? Tú ahí intercediendo y intercediendo. Sabemos que cuando mire pasar al frente es una lucha espiritual bien fuerte. Pero bien fuerte. Bien fuerte. Yo fui a la iglesia un montón de veces antes de convertirme. Pero un montón de veces. Pero un montón. O sea, la persona que me trajo a mí al Evangelio, mi papá espiritual cheo, que estuvo en el otro adistamento. Yo la admiro porque él tuvo la paciencia. Porque yo decía que yo no necesitaba a Dios. Gracias. Yo siempre decía. Pues yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Él me respetó ese pensamiento de loco. Él me lo respetó. Y yo seguía yendo. Y él ahí invitándome. Y yo no pasaba al frente. Hasta que un día pasé. Su nombre, por favor. David. Vente por aquí, David. Vamos por aquí. Gracias. Gracias. Gracias.